¿Sabías que los fondos de renta fija siempre han sido una opción atractiva para muchos inversores debido a su naturaleza conservadora y predecible? Son como ese refugio seguro en el vasto mundo de las inversiones, ¿sabes? Imagina que estás planeando tu jubilación o simplemente quieres proteger tu capital mientras obtienes rendimientos modestos pero consistentes. Los fondos de renta fija son como ese amigo confiable que siempre está ahí para ti, brindadote pues seguridad y un flujo de ingresos constante, ¿qué es lo importante? Lo genial de estos fondos es que ofrecen pagos de intereses regulares, lo que los hace pues perfectos para aquellos que buscan mantener un flujo constante de ingresos. A mí me encanta no de repente recibir un dinero fuerte y al cabo de no sé cuánto tiempo recibir otro, sino constante de ingresos, ¿vale? Además, al final del periodo de inversión recibes de vuelta el capital inicial invertido, lo cual pues es una gran ventaja. Ahora bien, ¿sabías que los precios de los bonos y los tipos de interés tienen una relación inversa? Es decir, cuando los tipos de interés suben, los precios de los bonos tienden a caer y viceversa. Por eso, en momentos como el actual, donde los tipos de interés pues están aumentando, los precios de los bonos caen y las rentabilidades de los fondos de renta fija aumentan. Es como una danza financiera, ¿vale? Y aquí viene lo mejor. Invertir en renta fija con Investment, que lo hago yo y estoy encantado, es más fácil que nunca. La plataforma pues te ofrece una selección profesional de los mejores fondos de renta fija basándose en criterios rigurosos de rendimiento y de seguridad. Además, te brinda pues mucha diversificación y costos bajos. Que eso es lo importante, ¿vale? Todo en un solo lugar. ¿No es genial? Vale, en resumen, invertir en fondos de renta fija puede ser una excelente opción en momentos como estos, donde los tipos de interés pues están subiendo y la rentabilidad de estos productos pues es cada vez más atractiva, ¿vale? Y con Investment, como te he dicho, pues tienes todo lo que necesitas para tomar decisiones financieras inteligentes y seguras. No esperes más para empezar a invertir en tu futuro. Y si te ha servido de ayuda este vídeo, dale a compartir y a me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.